Hola, ¿cómo estás? Continuando con nuestros tutoriales, hoy vamos a ver dónde puedes visualizar tu referencia personalizada en la página de Mi Negocio Natura. Como siempre, vamos a entrar a la página de minegocio.natura.com. Aquí nos sale este mensajito para una encuesta, ahorita no la contesto, entonces nada más la quito. ¿Ok? Bueno, y para visualizar nuestra referencia personalizada, nos vamos aquí donde dice pedidos y adeudos en la barra lateral. Le damos clic y ahí tenemos dos opciones donde podemos ver nuestra referencia en pedidos y en cuentas. Ahorita vamos a entrar a pedidos. Ahí me está abriendo ya la página. Ok, entonces aquí vamos a entrar. Nos da algunos informes de pedidos, pero ahorita eso no lo vamos a ver. Aquí para ver nuestra referencia personalizada, nos vamos aquí donde dice Mi RPP. Ahí damos clic y ahí ya me aparece mi referencia. En esta ocasión es la referencia de Gamaliel Insunso Campo y aquí está su código de referencia y abajo aparecen las cuentas de los bancos donde puedes hacer tú el depósito. Con esta misma referencia puedes depositar en cualquiera de los bancos. Ok, ahorita vamos a volver para checar aquí donde dice cuentas. Ahí nos va a abrir la misma. Bueno, aquí vemos sus cuentas. Igual la referencia personalizada es aquí donde dice Mi RPP y me abre la misma información que me abre en pedidos. Ok, chicas. Y así de sencillo es visualizar mi referencia personalizada en la página de mi negocio Natura. Hasta luego.